Saludos República Dominicana, de verdad que sean todos bienvenidos a este su programa Alabanza TV, llenos de júbilos, llenos de alegría y con ese espíritu santo renovado luego de celebrar este gran cierre de este ECLA 2016 República Dominicana. Un regocijo y una alegría. Rita, bienvenida y buenas noches. Gracias, Elena. Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos aquí, señores, alegres, regocijados, así mismo como lo dice el Salmo 125, después de este ECLA, que como diríamos los dominicanos, no estuvo mamacita. Esto estuvo para chuparse los dedos y aquí en esta noche usted va a ver parte de lo que aconteció, de las maravillas que el Señor hizo allí y la noche no nos alcanzaría, la noche no nos alcanzaría para decir todo lo que sucedió ahí en ese programa. Una recopilación, mucha alegría, así como parte de todo el staff de Alabanza TV que está regocijado todavía. Ese espíritu santo brota, sabemos que ustedes también en casa están con esa alegría porque fueron muchos los testimonios que a través de Vida 103, pues estuvieron dando testimonios en la semana de lo que fue este gran ECLA 2016 República Dominicana. Hoy un programa interesante, vamos a tratar todo lo que vivimos en el ECLA, cada uno desde el jueves hasta el cierre. Richard, el domingo. El domingo, muy bueno, muy bueno. Un día formidable que lo vamos a ver aquí en breve momento, no se puede despegar de su televisor. Así como en el mes de octubre, Selena, celebramos el ECLA de oro, también celebramos el mes del Rosario y le invitamos a ustedes, inmediatamente finalice este programa, póngase en familia a rezar el Rosario porque la familia que reza unida permanece unida. En el Rosario podemos ver la vida de Jesús desde su inicio hasta la crucifixión y su resurrección que es nuestro camino de salvación. Este es el mes del Rosario que celebramos con mucha alegría todos los cristianos carismáticos y los cristianos del mundo, Selena. Y a propósito también del mes del Rosario que hay que celebrarlo también y qué bueno a propósito de celebrarlo en este mes donde se celebra ya al final el mes de Halloween, mucho Rosario, mucha oración para que la gente vaya entendiendo que esto no se debe promocionar sobre todo nosotros los cristianos. También se celebra el Día de los Misioneros aquellos que dan la vida, que llevan el Evangelio a nivel internacional. Así que ya ustedes saben, tanto Rosario como los Misioneros hoy celebra nuestra Iglesia Católica. Vamos entonces a parte de lo que tenemos en el contenido de nuestro invitado Richard. El contenido está pero maravilloso. Ya el hermano Henry está por aquí. Vamos a tener las cápsulas informativas. En estas cápsulas, hermanos, vamos a hablar hoy de lo que no se debe hacer en el grupo de oración y por qué puede ir mal un grupo de oración en estas cápsulas formativas. En el tema de la semana vamos a estar viendo lógicamente qué ocurrió en este Ecla de Oro 2016. Tenemos la agenda de la semana. En esta agenda usted va a ver qué va a pasar en su parroquia o en la zona en la que usted reside. No se despegue porque ya está en el aire Alabanza TV, Selena. Y sobre todo también nuestro invitado, una persona que a nivel internacional pues vivió el Ecla, vino a República Dominicana desde Argentina a vivir este Ecla 2016. Y hoy pues Juan Aguirre nos cuenta de su testimonio de vida, de esta gran experiencia que lo ha llevado a él a salir del lodo, a vivir una resurrección con el Señor. Pero yo te invito a ti ahora, Richard, un momento especial. Un momento que tanto los que están aquí en los estudios como los que están en casa vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos sobre todo en posición de oración. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestro espíritu, tanto los que estamos aquí en el estudio como los que están en casa. Yo te invito a que te olvides de todo lo que tú estás haciendo, a que te de entres bien para que invitemos a este Espíritu Santo. Porque así como renovación carismática que somos, así como Iglesia Católica y como ese paráclito de vida que nos dejó el Señor, así vamos a pedirlo para que venga y nos llene en este momento, para que venga y se haga presente también en el pueblo dominicano que tanto lo necesita. Ven, Espíritu Santo, a llenar los corazones, sobre todo de tus fieles. Ven y hazte presente, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti para caminar, necesitamos de ti para trabajar, necesitamos de ti para llevar esa palabra de vida que tu Espíritu Santo nos mueve. Oh, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, supla sobre mí, Espíritu Santo, supla sobre mí. Espíritu Santo, díselo con tu voz, supla sobre mí, díselo a Él. Espíritu Santo, supla sobre mí. Espíritu Santo, supla fuerte, fuerte, yo quiero sentirte, aleluya. Sopla fuerte, sopla fuerte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte. Yo no sé si usted se está dando cuenta lo que está pasando en este lugar, porque donde hay dos o más reunido en su nombre, ahí está el Espíritu Santo de Dios y donde está el Espíritu Santo de Dios, cosas grandes comienzan a suceder. Espíritu Santo, supla fuerte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte. Ven, ven y restaurame, ven y restaurame. Ven, ven y restaurame. Que se escuche tu voz bien fuerte. Espíritu Santo, supla fuerte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, aleluya. Espíritu Santo, supla fuerte, yo quiero sentirte. Dígaselo más fuerte. Sopla, sopla fuerte. Vamos a cantarle todos juntos. Sopla fuerte, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte. Sopla, sopla fuerte. Sopla. Sopla fuerte. Levanta tus manos a él. Díselo fuerte. Yo quiero sentirte. Vamos a decírselo conmigo.